Saludos, bienvenidos a eventos actuales, noticias desde el ángulo profético, con el siguiente titular, mensaje subliminal, Mr. Satan y Dragon Ball Z. La razón por la que hago esta reacción es porque muchos adventistas del séptimo día han visto esta serie y lo ven inofensivo. Pero recientemente se dio la noticia que murió el autor de la serie de Dragon Ball Z y varios adventistas en sus redes sociales mostraron su condolencia. Pero veremos que esto está más conectado con el enemigo de Dios que con Cristo. Bienvenido a nuestro análisis teológico. Dale me gusta y comparte este video con los niños, adolescentes y jóvenes, inclusive adultos, adventistas que están interesados en Dragon Ball Z. Vamos a analizar dos personajes solo para mostrarte lo negativo. Número uno, tenemos allí a el que se le llama Mr. Satan en varias escenas. Ahí está el nombre Mr. es señor Satan. Entonces sería señor Satanás. Satan y Satanás son sinónimos. Es un nombre de origen hebreo que significa enemigo. Escribe en los comentarios. Satan igual enemigo. Pero de Dios esto ha sido y es popular. Y aquí dice Mr. Satan verdadero héroe. También tenemos otra imagen para que lo analicemos. Mr. Satan, el señor Satanás es un Dios. Muchos preguntan, afirman, muchos. Bueno, veamos lo que nos dice la profecía. En la Biblia se menciona repetidas veces a Satan o Satanás, que son sinónimos. Es lo mismo. Mira, por favor, atento. Zacarías, capítulo 3, el verso 2. Y el ángel del señor dijo a Satanás, el señor te reprenda. Satanás, repréndate el señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? ¿Se menciona Satan o Satanás en la Biblia? Sí. Ahora veamos el comentario del espíritu de profecía. El conflicto de los siglos, página 723. Los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que cual tizones arrebatados del fuego siguieron luego a su salvador con profunda e intensa devoción. El conflicto de los siglos, página 723. Podemos ver entonces que tanto la Biblia como el espíritu de profecía si mencionan a Satanás como el archienemigo de Cristo. Entonces, ¿Lleva un mensaje subliminal positivo esta serie? No. Desde mencionar este nombre, Mr. Satan, desde ese ángulo superficial, ya vemos que está de parte del enemigo de Cristo. También hoy podemos comprobar que en nuestra amada iglesia hay actividad del verdadero Satán o Satanás, enemigo de Dios. Leo lo que dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 195. El Espíritu de Dios que inspiraba a la reprensión es pisoteado mientras triunfan los siervos de Satanás. Dios queda deshonrado, la verdad anulada. Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 195. ¿Qué nos está mencionando la sierva? ¿Qué en la iglesia triunfan los siervos de Satanás? ¿Cómo no? Si los adolescentes, los niños, los jóvenes están viendo esta serie, tienen malas influencias y nadie alza la voz. De por sí estamos inclinados a lo malo, más las insinuaciones de distintos ángulos hacia el mal. Por eso dice la sierva que en la iglesia triunfan los siervos de Satanás. Y la reprensión es bajada, es hecha a un lado. La verdad es puesta y rechazada lo más lejos posible. Entonces, esto es una realidad. El enemigo, Satanás, está activo. Despierta, amada iglesia. Esta es una realidad. Para aquellos que creen que el enemigo, Satanás, no está activo y no hará nada y es inofensivo. Muchos le dan la bienvenida en su propio templo. Le dan la bienvenida desde el púlpito. Por eso hoy estoy alzando la voz para que el pueblo reaccione. Tu servidor, el pastor Enoch Martín, me encuentras en YouTube. Suscríbete. Reacciona a este video y compártelo para que nuestra querida juventud pueda estar alerta y despierta en lo que hace el enemigo de Cristo. Leo primeros escritos, páginas 282 y 283. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Vi un edicto del cual se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad de matarlos. Pero los ángeles en la persona de guerreros pelearon por ellos. Satanás quería tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo. Pero Jesús ordenó a sus ángeles que velaran por ellos. Después llegó la multitud de los impíos airados y a poco una masa de ángeles malignos que excitaban a los impíos para que matasen a los santos. Más para acercarse al pueblo de Dios, era preciso que atravesasen por entre la corte de los ángeles santos y poderosos, lo cual era imposible. Primeros escritos, páginas 282 y 283. Esta escena que describe la sierva del Señor ocurrirá después de la purificación de la iglesia, después del juicio de los vivos en la iglesia adventista. Cuando los ángeles corten la cizaña y quede solo el trigo, entonces y solo entonces los santos estarán juntos y Satanás querrá, deseará exterminar a los santos. Ellos obviamente no van a estar involucrados, no van a estar entristecidos por las cosas seculares y mundanas y diabólicas que muchos no alzan la voz. Es cierto, los ángeles van a proteger al pueblo, a los santos, y nadie los va a tocar. ¿Sabes por qué? Porque tendrán el sello del Dios vivo en sus frentes. ¿Pero quién va a ser sellado si sabe más de series seculares y mundanas? ¿Quién va a ser sellado si no se involucran en la causa del Señor? ¿No saben la profecía de Apocalipsis 12, la mujer y el dragón? ¿No saben la profecía de Ezequiel 9, el juicio de los vivos? ¿No saben la profecía de Apocalipsis 7, los 144,000 sellados en número, siervos y siervas del Señor? ¿No saben la profecía de Zacarías 4, el candelabro todo de oro, o el sistema de interpretación verdadera? ¿No saben el tema de Zacarías 14, los eventos finales y conflictivos en que estará Jerusalén, en el Medio Oriente? ¿No saben las profecías de Daniel 2, qué representa la piedra? ¿De dónde viene la piedra? Muchos dicen que del cielo, pero la Biblia dice que de un monte que está en la tierra. Y luego dice que esa piedra se convierte en un gran monte que va a llenar toda la tierra. Entonces, la ideología sobre esa profecía no concuerda con la Biblia y el espíritu de profecía escritos de L. N. G. White. Entonces, tenemos que estudiar ahora más que nunca y saber las artimañas del enemigo, cómo está trabajando en el mundo y sobre todo, cómo está trabajando en la iglesia, porque hay actividad satánica. Si has comprendido la reprensión y reflexión de Mr. Satán, Señor Satanás, si has reprendido en tu iglesia, si vas a reprender de ahora en adelante en tu iglesia sobre todo lo que no tiene que ver con Cristo y Dios y la verdad, entonces escribe en los comentarios desde hoy despierto y despertaré a la iglesia. Desde hoy despierto y despertaré a la iglesia. Vamos con todo. Voy a pasar ahora al análisis de un segundo personaje en la serie que estamos hoy presentando. Veamos en pantalla. Ahí te presento en pantalla. Mira, atento. Al dragón. Por eso se llama Dragon Ball Z. La serie donde está Goku, Gohan, Picoro, etcétera. Tú lo conoces. Pero mira, ahí está el dragón. El dragón. ¿Qué representa en la Biblia? Ahora voy a leerte lo que dice Isaías 51, el verso 9. Despierta, despierta, vístete de poder o brazo del Señor. Despierta como en los días de antaño, en las generaciones pasadas. No eres tú, no eres tú el que despedazó a Ram, el que hirió al dragón. Isaías 51, el verso 9. Este versículo nos está diciendo, despierta, despierta. ¿A quién? Le está diciendo que despierte, pues al que está dormido. Pero lo voy a identificar. Y dice que, ese que está dormido, ese personaje que está dormido, dice que hirió al dragón. Vamos a comprobarte que el dragón, mira otra imagen, esta imagen satánica, mira, ahí está, el dragón, abre tu Biblia, en Apocalipsis, capítulo 12. Identifiquemos al dragón. Cualquier tipo de dragón representa a, aquí lo dice, Apocalipsis, capítulo 12, el verso 9. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Apocalipsis 12, el verso 9, lo dice la Biblia. Ok. Entonces, nota, por favor, tenemos dos personajes, solo dos, porque todos, tienen que ver con las tinieblas de esa serie. Pero hoy, solo por brevedad, por asunto de tiempo, analizando, dos personajes directos. Si estos están mal, los demás están también mal. Atento. Mister Satán, el mismo nombre lo dice, es Satán, enemigo de Dios, Satán. Y, el dragón, según Apocalipsis 12, el verso 9, es también Satán, o Satanás. Entonces, Mister Satán, y el dragón, son lo mismo. En la serie, te lo presentan, de una u otra manera, pero son lo mismo. Son símbolos de Satanás. Ahora, Pastor Enoch Martín, tenemos también, en la Biblia, al dragón. Sí, ahí lo tenemos, en Apocalipsis capítulo 12. Tenemos, la iglesia y el dragón. Te voy a hacer un acercamiento, del dragón, que es nuestro análisis. Ahí está. ¿Dónde se inspiró, el autor de la serie? Pues, de las tinieblas, de Satanás. Ahí está el dragón. Apocalipsis 12, verso 9. Entremos, a un análisis. hermanos, si te preocupa la realidad, y quieres ayudar a los miembros de iglesia, especialmente adolescentes, niños, jóvenes, adventistas, compárteles este video, para que despierten los padres. Ok, aquí, en Isaías 51, el verso 9, dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh, brazo del Señor. Entonces, el que tiene que despertar, es el brazo del Señor. ¿Qué representa? Despierta, como en los días de antaño, en las generaciones pasadas, no eres tú, el que despedazó a Rahm, el que hirió al dragón. ¿Quién hirió al dragón? El brazo que ahora está dormido. Ahora, vamos a ver quién es el que tiene que despertar. Leamos Isaías 51, el verso 17. Despierta, despierta, levántate Jerusalén. Entonces, dos versículos, Isaías 51, verso 9, dice, despierta, despiértate, brazo del Señor. Pero luego, Isaías 51, el verso 17, despierta, despierta, levántate Jerusalén. Entonces, el que tiene que despertar es el brazo del Señor, es Jerusalén. Entonces, tanto el brazo del Señor como Jerusalén son lo mismo, porque están dormidos. Tienen que despertar contra el dragón. Si vemos qué representa Jerusalén, vamos a saber qué representa el brazo del Señor. Para ello voy a leer, testimonios para la iglesia, el tomo 8, páginas 74. Jerusalén es un símbolo de lo que la iglesia será si rehúsa andar en la luz que Dios ha dado. Testimonios para la iglesia, el tomo 8, páginas 74. Entonces, Jerusalén es símbolo de la iglesia. Según el capítulo 51 de Isaías, tanto el brazo del Señor como Jerusalén tienen que despertar. Están dormidos y el dragón está activo. Satanás está activo en la iglesia y en el mundo. En el mundo ya sabemos, pero en la iglesia es lo más triste. Entonces, vamos a escribir en los comentarios, la iglesia debe despertar. La iglesia debe despertar contra el dragón. Nota lo siguiente, la cita que te voy a dar, la Rebión Herald, enero 23, 1930. El poder del dragón, Isaías 51, el verso 9, impedir la obra de reforma en la cual Dios había puesto su mano cuando vino el tiempo de la profecía. Rebión Herald, enero 23, 1930. Lo que está diciendo aquí es que el poder del dragón, porque el dragón sí tiene poder, pero no tiene más que Cristo. Cristo tiene más. Y sus siervos de Cristo tienen más poder, pero como hay muchos siervos de Satanás en la iglesia, entonces triunfan los siervos de Satanás, no porque tengan más poder, sino porque hay más gente involucrada satánica dentro de la iglesia. Y estos quieren impedir la obra de reforma, de cambio dentro de la iglesia. Lo leí, te lo leí, pero te voy a reforzar la cita donde están los siervos de Satanás en la iglesia. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, páginas 195. El Espíritu de Dios, que inspiraba la reprensión, por eso tu servidor reprende, porque es el Espíritu Santo que me inspira. Oído, el Espíritu de Dios, que inspiraba la reprensión, es pisoteado, mientras triunfan los siervos de Satanás. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, página 195. ¿Quiénes triunfan en la iglesia? Los siervos de Satanás. Porque son un montón, tienen el poder, pero Cristo tiene más poder que ellos. y por eso, en medio de toda la oposición en la iglesia, la verdad va a triunfar. La verdad del sellamiento, de los 144.000, de Apocalipsis 7.4, un número literal, de siervos y siervas de Dios. La verdad del juicio inminente de los vivos, registrado en Ezequiel 9. La purificación de la iglesia, estas verdades, este mensaje, va a triunfar en la iglesia, en medio de los siervos de Satanás, en medio de tanta oposición. Por eso, es muy importante, que tú te sumes, hermano y hermana, dale like, dale me gusta a este video, y compártelo. Tienes que sumarte a los siervos de Cristo, no a los siervos de Satanás, a los siervos de Mister Satán, o a los siervos del dragón, súmate a los siervos de Cristo, súmate a tu servidor, el pastor Enoch Martín, allá en YouTube, en YouTube, si estás en YouTube, dale click a suscribirte, dale click a la campanita, y donde dice todas, para que te lleguen todas las notificaciones, suscríbete en YouTube, y si estás en Facebook, ve a YouTube, y si estás en YouTube, ve a Facebook, nos encuentras en Facebook, ¿cómo? en la página oficial, Enoch Marshalls, Enoch Marshalls, en Facebook, sigue la página, y no te vas a perder ninguna publicación de actualidad, de eventos actuales, despertando al pueblo de Dios. queridos jóvenes, adolescentes, niños, adultos, tenemos que despertar, y ser expertos, en las profecías, y no en estas series, expertos en la verdad presente, expertos, así que, querido padre, querida madre, de familia, tenemos que invertir, en la causa del Señor, ahora o nunca, agencia misionera AMI, el signo más, 502, 42, 29, 77, 86, es el WhatsApp, tómale captura, y comunícate, si quieres, padre, o madre, que entrenemos, a tu joven, a tu adolescente, a tu niño, agencia misionera AMI, signo más, 502, 42, 29, 77, 86, comunícate, para que entrenemos, con nuestros cursos, 100% bíblicos, y del espíritu de profecía, a tus jóvenes, a tus adolescentes, inclusive adultos, y que llenen su mente, no de series, satánicas, sino su mente llena, de la verdad presente, y tu hermano querido, que tienes recursos, que tienes, fuentes, para apoyar, también, súmate, puedes, comunicarte, inmediatamente, así es, puedes comunicarte, inmediatamente, agencia misionera AMI, al signo más, 502, 42, 29, 77, 86, y di, vi, el tema del pastor, Endoc Martín, quiero apoyar, a este ministerio, y tú, que no tienes recursos, puedes, reaccionar, a este, video, dale like, dale me gusta, y comparte, de esa manera, puedes ayudar, todos, podemos hacer, algo en favor, de la causa del señor, pero tomemos acción, porque el dragón, porque Mr. Satán, está activo, en la iglesia, y en el mundo, tú, como hijo, e hija de Dios, también, tienes que, tomar parte activa, porque el tiempo se acaba, gracias por habernos acompañado, soy el pastor, Endoc Martín, tu pastor virtual, en eventos actuales, noticias, desde el ángulo profético, recuerda, tenemos una cita, nos vemos, en la cumbre del monte, Sion, hasta la próxima, chao, y de la cumbre del monte, Gracias.